Se que no ves todo lo que hago por ti No he sido el mismo desde que te vi Chica ganaste mi pena Estuve tu amor recorriendo mi pena Si me cansé, no puedo más Te olvidaré, no queda más Y es que a tu lado conocí Todo sobre el lado oscuro del amor Se que no ves todo lo que hago por ti No he sido el mismo desde que te vi Chica calmaste mi pena Estuve tu amor recorriendo mis penas Ya me cansé, no puedo más Te olvidaré, no queda más Y es que a tu lado conocí Todo sobre el lado oscuro del amor Tengo el corazón vuelto a mierda La motivación, una cuerda Ya no aguanto más otra vez Ya no aguanto más otra vez Te voy a pensar por última vez Bitch, hablando solo contigo No quería ser tu amigo Chica me di por vencido Qué huevo de aquel escupido Tengo que soltar, no lo voy a forzar El amor es muy bonito y tú me haces dudar Chica me fascinas Pero también me lastimas R de razones por olvidarte F Jódete, no vuelvas a llamarme Prometo no tristearte Llegaste bien, ¿cómo estás? Salimos mañana o quizás Ya tienes a alguien, alguien más A quien contarle tus miedos Tus problemas y tus deseos Yo solo deseo que sea feliz Aunque no sea conmigo Fuiste la forma más bonita Por la que me te acupié Sé que no ves todo lo que hago por ti No he sido el mismo desde que te vi Chica, calmaste mis penas Tuve tu amor recorriendo mis penas Ya me cansé No puedo más Te olvidaré No queda más Y es que A tu lado conocí Todo sobre el lado oscuro del amor Sé que no ves Todo lo que hago por ti No he sido el mismo desde que te vi Chica, calmaste mis penas Tuve tu amor recorriendo mis penas Ya me cansé No puedo más Te olvidaré No queda más Y es que A tu lado conocí Todo sobre el lado oscuro del amor Tengo el corazón, vuelto a mierda La motivación, una cuerda Ya no aguanto más esta vez Ya no aguanto más esta vez Te voy a pensar por última vez Bitch, hablando solo contigo No quería ser tu amigo Chica, me di por vencido Qué huevota que he escupido Chica, me di por vencido